en Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes. Hoy al día trece de abril, día lunes trece, estamos en una reunión de consejo de ministros, viendo al día veintinueve del estado de emergencia, cuál es la evolución de los indicadores de esta enfermedad, y tomando como siempre decisiones buscando que sean las más adecuadas y las más oportunas para enfrentarla de manera adecuada. A inicios de esta reunión, el ministro de salud con su equipo nos ha presentado unos cuadros donde se grafican cuál es la evolución de la enfermedad desde que, como todos sabemos, el día seis de marzo. El mes pasado se dio el primer caso. Ahora ha ido aumentando de manera gradual y progresiva, y tenemos una serie de indicadores que nos muestran cuál es el resultado hasta la fecha de los esfuerzos que como gobierno, que como estado, y como país vamos logrando en esta enfermedad que afecta a todo el mundo, más de doscientos países es comprometido, cientos de miles de muertes, ya han pasado las más de cientos diez mil muertes, ya está por llegar los dos millones de casos positivos en todo el mundo, es decir, las características de esta enfermedad que se ha convertido ya en una pandemia que afecta a todos los continentes en nuestro país, no tiene referentes en la historia de la humanidad, pero aquí estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo y vemos que los resultados son satisfactorios, no los óptimos que quisiéramos, siempre nosotros somos muy claros, cuando hay algo que reconocer de que está mejorando lo decimos, pero también reconocemos de que si el esfuerzo hubiera sido mayor y hubiera comprendido a todos los urbanos, tendríamos resultados aún mejores. La información que se grafica en cuatro láminas que quisiéramos compartir con toda la población, se refiere a lo siguiente, sobre los casos nuevos, es información importante. El crecimiento diario hasta el día de ayer, doce de abril. Aquí tenemos que decir que cuando hemos empezado el estado de emergencia, hace exactamente cuatro semanas, recuerden que empezamos un domingo, que al día de ayer domingo cumplieron cuatro semanas, y que la primera medida que tomamos era para dos semanas, y luego ampliamos hasta el domingo doce. Entonces, ayer hubiera terminado el estado de emergencia, pero luego, después de evaluar de manera objetiva las cifras, hicimos, tomamos la decisión de ampliarlo hasta el domingo veintiséis. Y lo relevante es que en esta última semana hemos incrementado de manera significativa el número de pruebas, para tener un mayor detalle de el contagio y dónde está ubicado. Yo tengo aquí, por ejemplo, el resumen de los resultados de las muestras hasta el día de hoy. Hasta hoy se han tomado ochenta y siete mil ciento dieciséis muestras. El lunes pasado, exactamente hace una semana, yo reportaba que habíamos tomado veinte mil cuatrocientos catorce muestras, es decir, en tres semanas habíamos muestreado a veinte mil ciudadanos en nuestro país. Y ahora, en tan solo una semana, hemos muestreado a sesenta y siete mil ciudadanos. O sea, más del triple de lo que se hizo en las tres semanas anteriores. Eso da lugar a que el número de casos positivos aumente, porque estamos tomando una muestra mucho mayor. Y aquí hay que ser claro, el universo de peruanos son treinta y dos millones y algo más. El universo, treinta y dos millones. Si pudiéramos tomar a los treinta y dos millones, sabríamos exactamente cuántos hay en total en todo el país de ciudadanos contaminados con el COVID diecinueve. Eso no se puede hacer, ni aquí ni en ningún país del mundo es factible hacer. Entonces, hay que hacer muestras. La muestra que hemos usado nosotros, de manera representativa de los treinta y dos millones de peruanos, en las tres primeras semanas, era más o menos de mil, mil doscientos ciudadanos por día. Esa era la muestra. Los expertos nos dijeron era una muestra muy pequeña. Hay que aumentar la muestra. ¿A cuánto? A doce mil peruanos y peruanas que sean muestreadas por día. Teníamos que agregar de mil a doce mil. En esta semana hemos comenzado. Y hemos primero ocho, nueve, y ahora diez mil. Entonces, ahora tenemos que en esta semana, los ochenta y siete mil ciudadanos muestreados de manera acumulada, nos arrojan setenta y siete mil pruebas negativas, setenta y siete mil trescientos ochenta y dos, y como positivas, nueve mil setecientos ochenta y cuatro. Entonces, vemos que hay un incremento significativo desde la semana pasada, porque hemos aumentado sesenta y siete mil personas que hemos muestreados. Sin embargo, aquí vemos, y ahora sí nos referimos a las curvas, que de los casos nuevos que se vienen registrando, del veintiuno por ciento que teníamos previsto, hemos bajado al veinte por ciento de casos nuevos. Y la curva, que tenía una tendencia y una proyección a esta línea punteada, hemos logrado a partir del día dieciséis, es decir, a la mitad del periodo que estamos evaluando, una tendencia a la baja. Entonces, a pesar de que el número absoluto de casos positivos ha aumentado por el tamaño de la muestra que estamos usando en la última semana, la tendencia tiende a la baja. ¿Y dónde se nota de manera más clara esa tendencia a la baja? Es en el caso ya específico de hospitalizados. Cuando tuvimos la evaluación hace dos semanas, teníamos que el incremento diario de hospitalizados hospitalizados crecía por el orden del veintidós por ciento. El veintidós por ciento cada día aumentaba los hospitalizados. Ahora, en la evaluación hecha hasta el día de ayer, doce de abril, y que nos han presentado el equipo de expertos del Ministerio de Salud, ha bajado el crecimiento diario de veintidós por ciento a catorce por ciento de casos de hospitalización de ciudadanos que han sido afectados por el contagio del coronavirus, el COVID diecinueve, pero que ahora ya hay una merma en esta progresión de casos hospitalizados. Si vamos de los hospitalizados, cuando agravan su condición en el hospital, tienen que pasar a la unidad de cuidados intensivos. De igual manera, nosotros teníamos que el crecimiento diario de pacientes que pasaban a cuidados intensivos era de veintidós por ciento. Hoy, el informe actualizado ha bajado de veintidós por ciento a diecisiete por ciento. Es decir, que la curva ya comienza a buscar la tendencia de la horizontal. Por eso, incluso, la nota que nos ponen los expertos del Ministerio de Salud es que ya estamos llegando a un posible punto de inflexión. El punto de inflexión es donde la curva rompe la tendencia que tenía trazada. Entonces, y comienza, en vez de ser ascendente, a ponerse ya de carácter horizontal. Los casos UCI han pasado de veintidós del primer tramo de la del estado de emergencia a la culminación de este segundo tramo ha pasado a diecisiete por ciento. Es decir, ha bajado cinco puntos porcentuales. Y también tenemos que decir, por doloroso que sea, cuál es el el crecimiento de casos de fallecidos. Porque finalmente, lo que queremos evitar con todo este esfuerzo, es que las muertes que se originan por el contagio del covid diecinueve sea lo menor posible. Evitarlas, por más esfuerzo que haga la ciencia y todos nosotros, es imposible, pero sí disminuir el nivel de afectación, que llegue a una complicación de la enfermedad que lleve a casos intensivos y que después derive a la muerte del paciente. También, ese sí teníamos hace dos semanas quizás el indicador más preocupante, porque teníamos un indicador de que estaban creciendo en las dos primeras semanas del primer tramo del estado de emergencia, a pesar de el esfuerzo que hacíamos, en un veintinueve por ciento el crecimiento diario. Y luego, ahora ha disminuido y la tendencia es a catorce por ciento el incremento. Esos son valores que tenemos que tener bajo control y que vemos que lo estamos logrando. Entonces, incluso, la información de la izquierda es la información propia generada por el Ministerio de Salud, ¿no? Y también tenemos un cuadrito al lado derecho, donde en ese cuadro, ahí vemos ya información con análisis que hacen, ya no nosotros, sino diversos países y fuentes de estudio que también comienzan a analizar. Precisamente el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, nos pone un cuadro donde precisamente ven que la evolución del crecimiento diario de enfermedades pone a Perú en su mejor desempeño comparando diversos países de Europa y de América, ¿no? Ven ustedes el cuadro, hay países que como España, como Italia, realmente perdieron el control y y el crecimiento de las personas fallecidas fue muy 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 drástico. Hay algunas realidades diferentes con otros países, pero nosotros cuadro que no es de elaboración nuestra, sino del Centro de Control de Enfermedades que determina cuál es el nivel de Perú que tiene precisamente un desempeño que está evitando que el crecimiento en porcentual de las muertes sea como otras realidades que es lo que queremos evitar, ¿no? Esa es la información a manera de diagnóstico de estas cuatro semanas de estado de emergencia que hemos tenido y que nos permite ver que tienen un efecto positivo las medidas que hemos tomado y que si la tendencia es igual o mejor en estas dos semanas, permite vislumbrar una salida como todos esperamos a partir del día veintiséis de el mes de abril. Obviamente cuando decimos veintiséis no significa que el día veintisiete todo vuelve a la normalidad, va a ser un proceso gradual para poder ir con un control muy a detalle de actividades porque todo lo que vamos logrando se podría perder si es que se abre para una actividad previa a la estado de emergencia. Entonces tiene que haber todavía un trabajo para mantener esto en las dos semanas que quedan con algunas medidas que estamos discutiendo aquí en consejo y se las voy a dar a conocer y de ahí en adelante una gradualidad para retornar a las actividades que todos esperamos podamos retomar. Por eso complementando es de que a la fecha tenemos novecientos un pacientes que se encuentran hospitalizados de los cuales tenemos ciento cuarenta y tres pacientes con ventilación mecánica en UCI, cuidados intensivos. Como hemos dicho ya tenemos dispuesto ahora más de quinientas unidades en cuidados de listas para recibir a pacientes en cuidados intensivos y es nos hemos puesto como meta todo el sistema de salud duplicar a mil puestos de camas debidamente equipadas con su ventilador mecánico para poder atender una cantidad de de este tamaño de mil personas que puedan requerir cuidados intensivos hasta la fecha. El requerimiento es de ciento cuarenta y tres y como dicen la tendencia en la curva ha comenzado a bajar los requerimientos en su tasa porcentual y este esfuerzo no solamente es a nivel de Lima es a nivel nacional estamos coordinando con las diferentes regiones para ir mejorando su capacidad de respuesta yo he estado personalmente la semana pasada en en Tumbes han ido equipos del ejecutivo del gobierno a regiones como Lambayeque, Loreto, Arequipa, Tangna, coordinando estrechamente con las autoridades regionales, locales, para sumar esfuerzo. Como ustedes saben se ha formado el comando de operaciones del COVID diecinueve que está liderado por la doctora Pilar Macetti, ella misma está viendo y coordinando y en cada una de las regiones se está formando también en comandos regionales para el COVID diecinueve. No está de más aprovechar los medios de comunicación para pedir a las autoridades locales, a las autoridades regionales, a la población, todo su apoyo para este comando porque hay que coordinar, articular las decisiones más importantes. Por ahí yo he visto también algún reclamo de algún gobernador regional diciendo de que por qué no es el propio gobernador el que lidera el comando de operaciones regional. Es que no es esa no es la idea. Aquí quien lidera el comando nacional de operaciones es la doctora Pilar Macetti. Si el criterio que es que fuera la máxima autoridad, quien debería liderar es el presidente de la república. Pero el comando nacional de operaciones no lo lidera el presidente de la república porque son operaciones. No lo lidera el premier, no lo lidera el ministro de salud. O sea, le lo lidera una persona operativa con un comando operativo para tomar decisiones de manera permanente y articulada. Entonces, yo tengo la mejor de las relaciones con todos los gobernadores regionales. Yo vengo de la provincia, yo vengo de una región. O sea, sé el sentimiento que tenemos en las regiones. O sea, cómo vamos a tomar decisiones de espaldas a las regiones y a los municipios de ninguna manera. Menos en una circunstancia como la que estamos en que todos tenemos que sumar esfuerzo. En consecuencia, cualquier malentendido que pueda haber hay que superarlo. O sea, aquí no hay espacio para la división. Aquí tenemos que estar juntos y tenemos que apoyar las decisiones que como gobierno estamos haciendo en bien de toda la colectividad. Así que con la relación de franqueza, de cercanía, de confianza que tenemos y hemos tenido desde el inicio del gobierno con todas las regiones, hay que ratificarla más aún en un momento de crisis de emergencia como la que estamos viviendo. Así que seguiremos haciendo este esfuerzo y seguiremos trabajando en todas las regiones del Perú para llegar a estos objetivos. Hay que destacar que cuando hacíamos mención del caso de el número de hospitalizados, el número de cuidados intensivos, estamos hablando del porcentaje de la población que ha ido a los hospitales después que ha sido afectado por esta enfermedad. Pero ¿qué dicen los datos de esta enfermedad? Y que ustedes ya los conocen porque entonces hablamos todos los días y también hablan especialistas a nivel nacional e internacional. ¿Qué cosas se dice? Que del cien por ciento de personas que son contaminadas con el COVID-19, solamente el quince por ciento va al hospital. De eso una parte se queda en hospital y parte a cuidados intensivos dentro del hospital. Pero es el quince por ciento. Y el otro ochenta y cinco por ciento que está contaminado, ¿dónde está? Está en sus casos. Porque tienen la enfermedad, pero o no tienen síntomas, o tienen síntomas muy leves. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno y como estado es mejorar la capacidad de respuesta para el quince por ciento que va a los hospitales. Lo que estamos tomando hoy como decisión en este consejo de ministros. Hacer un esfuerzo también mucho mayor para hacer el seguimiento al ochenta y cinco por ciento de personas que tienen la enfermedad, pero que están en sus domicilios. Tenemos que llegar a ellos para hacer un mayor control porque el que está en el hospital está absolutamente independizado y está controlado. Pero tenemos que hacer el mismo control para el ochenta y cinco por ciento de la población que teniendo el covid diecinueve está en su domicilio y que si no está cumpliendo estrictamente las indicaciones de aislamiento comienza primero a contagiar a su propia familia y después puede contagiar a quienes interactúan con él. Entonces tenemos que hacer un control y seguimiento más adecuado y estamos formando una comisión multisectorial donde está el ministerio de salud. Siempre con la presidencia, el consejo de ministros, pero con un apoyo grande de soporte de las fuerzas armadas para hacer el control y monitoreo de este ochenta y cinco por ciento de la población para que se evite que el contagio continúe de manera comunitaria dentro de la zona aledaña. Para ello estamos hoy aprobando un decreto supremo donde se da algunos recursos, se asignan recursos económicos y se da un detalle de de las responsabilidades y la forma operativa como va a trabajar este equipo para hacer el seguimiento y junto con ellos evitar de que se propague mal. Entonces tenemos un equipo que trabaja con el ochenta y cinco por ciento de la población que no requiere ir al hospital y obviamente todo el sector de salud está poniendo su máximo esfuerzo para tener la mejor respuesta al quince por ciento que sí tiene que ir al hospital para que después que la superen puedan ir tranquilos a sus casas una vez que se les da el alta hospitalaria como hemos visto que solamente hoy tenemos más de cuatrocientos de alta hospitalaria y tenemos mucho más de mil de alta de pacientes que ya superaron la enfermedad desde su domicilio. Es sumamente importante. Luego también manifestar que ya hemos aprobado aquí un decreto supremo que seguramente más tarde se publicará o si no mañana para lograr tener mayores herramientas para el cumplimiento de lo que hemos establecido como gobierno de que hasta que culmine el estado de emergencia el día veintiséis de abril solamente pueda salir una persona por familia siempre y cuando sea estrictamente necesario porque seguimos viendo aglomeraciones mayores a las que establecen las condiciones para poder controlar el contacto. Decimos que puede salir una sola persona y vemos personas que van con sus hijos a hacer las compras o personas que están paseando por un parque en pareja cuando debería salir solo una persona. Todos todos esos formas de infringir las disposiciones que damos son potenciales formas de contagio. Y bueno, después de cuatro semanas creo que debemos ser más estrictos. El decreto supremo que hoy estamos aprobando es no solamente ratificar la prohibición de la salida de más de una persona, sino evitar el contacto. O sea, no es que salgo con mi enamorado, no es que salgo con mis amigos para una pichanguita de fulbito, no, o salgo y me encuentro en el supermercado para hacer un poco de vía social. Estamos atentando contra el esfuerzo que estamos haciendo para bajar esa curva que vemos que está bajando, pero que tenemos que bajarla aún más. Entonces, ahora la sanción o el decreto es con una multa. O sea, bueno, pues, quien no incumpla será merecedora de una multa. Hoy en el transcurso del día vamos a a dar la aprobación a este decreto supremo y mañana tendrán los detalles porque estamos precisamente en todo este proceso. Vamos a también hacer un esfuerzo. Hemos visto que de manera eh muy eh operativa y voluntaria algunas eh instituciones o algunas tiendas han hecho para asegurar el distanciamiento social necesario en esta época de epidemia que estamos viendo en el Perú y el mundo. Han hecho círculos en el suelo distanciados cada metro para que cuando vamos a entrar alguna tienda o vamos a hacer algún trámite tengamos que respetar eso que se ha hecho de manera voluntaria también tiene que ser de manera obligatoria. O sea, tenemos que hacerlo en todos los espacios y estamos también aquí viendo conversando con el ministro de agricultura para que hacer un esfuerzo aún mayor de coordinación con los alcaldes principalmente que son los que tienen la responsabilidad de los mercados para mejorar también las aglomeraciones que hay en los mercados. Son responsabilidades de los propios municipios, los gobiernos locales, pero ahí vamos juntos haciendo un esfuerzo como partimos eh la de la oferta en un mercado en dos, tres alternativas para que la población no vaya a un solo centro de abasto si puede estar en dos, tres para que pueda disminuir la aglomeración. Es decir, los resultados que hemos visto en las curvas son buenos, pero todavía puede ser mejores porque nos falta aún el compromiso de las personas que están incumpliendo en desmedro de toda la gran mayoría de la población que sí está poniendo todo su esfuerzo para cumplir. Hoy también eh hay que manifestar que hemos aprobado ya la versión final de un decreto de urgencia en materia laboral. Es en materia laboral que es sumamente importante. Lo hemos dicho, el daño de esta enfermedad es tremendo en toda la humanidad. Afecta la salud, afecta la vida, afecta la economía, afecta también el trabajo de muchas personas. Y dentro de esa cruda realidad de afectación, nosotros tenemos que dar propuestas, propuestas concretas de cómo ante esa realidad que no se puede evitar, que estamos viendo en diversas partes del mundo, es el nivel de afectación en la mano de obra de diferentes tipos de actividades. Entonces, nosotros estamos aquí con mucho esfuerzo, trabajando una propuesta que hoy la hemos aprobado en materia laboral. Yo quisiera que dos ministras nos nos den un poco de detalle al respecto, porque ellos conocen más el tema por ser su especialidad. La ministra de trabajo, la ministra de trabajo, la ministra de trabajo, el esfuerzo que estamos haciendo para que ante la gravedad de la situación, podamos no desamparar a los trabajadores. Y la ministra de economía para que nos diga esto, qué significa en costo para el gobierno, para las arcas del estado, para atender a esta población, que puede estar tranquila ahora con trabajo, pero que entra en una situación de vulnerabilidad como efecto colateral que genera la enfermedad que afecta a todos. Yo pido por favor a la ministra Silvia, ministra de trabajo, que nos dé una explicación de la norma aprobada el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente, colegas. Efectivamente, la norma tiene un profundo sentido de equidad. Está pensado en trabajadores que, habiendo agotado con los empleadores la posibilidad de llegar a acuerdos para mantener el empleo a cambio de una remuneración, estos esfuerzos terminan siendo infructuosos. En ese sentido, de manera excepcional, se abre la modalidad de suspensión perfecta de labores. Es una modalidad que ya el ordenamiento laboral contemplaba, pero lo excepcional y además lo favorable en coyunturas como esta, es que esta modalidad viene acompañada de ingresos para los trabajadores que representan un paliativo a la situación que el presidente ha descrito bastante bien. En ese sentido, para todos los trabajadores que pudiesen quedar comprendidos en una situación de suspensión perfecta de labores, se abre la posibilidad de que puedan retirar parte de su compensación por tiempo de servicios. De la misma manera, se abre la posibilidad del retiro de parte de sus fondos de pensiones en el sistema privado y para aquellos trabajadores que no tienen acceso al pago de la compensación por tiempo de servicio porque su régimen no lo permite, es el caso claramente del régimen de las microempresas, se crea una prestación económica excepcional de emergencia de protección social. Es una prestación que asciende al orden de setecientos sesenta soles por mes, previsto para un periodo de tres meses, que es el periodo que se estima que puede extenderse la emergencia sanitaria, y además tiene como criterio para aplicar que los trabajadores no superen ingresos del orden de los dos mil cuatrocientos soles. En línea general, presidente, estas medidas son las que acompañan a una decisión que siendo seria, no desprotege a los trabajadores, como tampoco el ministerio de trabajo que garantiza acompañar este proceso de verificación de las suspensiones perfectas con criterio de equidad y de justicia. Gracias, presidente. No, gracias, ministra, este es un gran esfuerzo. Seguramente cuando podamos controlar el nivel de contagio de esta enfermedad y gradualmente recobremos una relativa normalidad, porque la normalidad conocida como la situación previa a esta epidemia no la vamos a retomar. Nuevamente, también tenemos medidas muy, muy ambiciosas para generar un dinamismo económico para que luego las propias empresas puedan trabajar no solamente a la misma capacidad previa, sino a un mayor y requieran una mayor cantidad de de puestos de trabajo. Pero en ese hay un periodo que definitivamente va a haber una afectación que estamos como gobierno poniendo todo el esfuerzo para atender y no dejar de lado a los trabajadores. Ministra de Economía, por favor, ¿cuál es el esfuerzo económico que como gobierno estamos haciendo? Gracias, presidente. Para complementar a la ministra Silvia, efectivamente, el gran esfuerzo del gobierno es para proteger el vínculo laboral de los trabajadores y para eso tenemos que preservar a las empresas. El costo de las medidas que la ministra Silvia ha detallado, como saben, una vez que se aplica la modalidad de suspensión perfecta, primero se tiene posibilidad de acceder a los ahorros privados de los trabajadores a través de sus CTS o de las AFPs. Eso está estimado en ahorros privados de aproximadamente quinientos millones de soles. Y luego, como lo dijo la ministra, en el caso de los trabajadores de las MIPES, nosotros daremos un subsidio por tres meses por un monto de setecientos sesenta soles mensuales con un costo estimado de seiscientos cincuenta y dos millones de soles, que es según estas proyecciones lo que estaríamos destinando. De manera adicional, también vamos a garantizar que durante este periodo de suspensión perfecta, los trabajadores cuenten con e-salud, cuenten con cobertura de salud. Y en la medida que hay algunos trabajadores que no cumplen con los requisitos para el periodo de latencia, nosotros como gobierno vamos a destinar al menos noventa y dos millones de soles para garantizar que todos los trabajadores, sin excepción, durante el periodo de suspensión perfecta, mantengan su cobertura de salud. De la misma manera, sabiendo que hay trabajadores que están próximos a jubilarse, no queremos que este periodo de suspensión perfecta les afecte, así que también la ONP va a reconocer, para los trabajadores próximos a jubilarse, va a reconocer los tres meses de aporte. Es decir, el esfuerzo fiscal de esta primera medida es aproximadamente setecientos millones de soles. Asimismo, presidente, también quisiera complementar con la medida de liberación de algunos fondos de pensiones. Como le hemos dicho antes, durante este periodo excepcional, estamos tomando decisiones excepcionales. En el caso de las AFPs, estamos beneficiando a tres grupos de trabajadores con la medida. La primera tiene que ver con los trabajadores que acceden a la suspensión perfecta, como lo dijo la ministra Silvia, ellos podrán retirar dos mil soles. Luego hay un segundo grupo de trabajadores donde de cierta manera ampliamos la medida aprobada algunas semanas. ¿Qué implica esta medida? Que los trabajadores que han dejado de aportar en los últimos seis meses también puedan acceder a su fondo de pensiones por dos mil soles, a su fondo privado de pensiones. Esto beneficiaría aproximadamente a quinientos mil trabajadores y se podría tener un acceso a al menos setecientos millones de soles. Y hay un tercer grupo. El primer grupo entonces es los que entran en la suspensión perfecta. El segundo grupo son los que han dejado de aportar en los últimos seis meses, que se complementa a la medida aprobada. Y hay un tercer grupo. Considerando también a los trabajadores más vulnerables, se va a autorizar a que los trabajadores con sueldos menores a dos mil cuatrocientos soles puedan retirar en dos armadas de mil soles cada una, hasta dos mil soles en los próximos dos meses. Esta medida va a beneficiar aproximadamente uno punto nueve millones de trabajadores por un costo aproximado de tres mil cuatrocientos millones de soles. Todas las medidas entonces que estamos aprobando en este nuevo decreto de urgencia van a beneficiar en temas de acceso a fondos de las AFPs a dos punto cuatro millones de trabajadores con un impacto estimado de cuatro mil doscientos veintinueve millones de soles. Gracias, presidente. Bien, ministras, ahí en en esta norma, como se ha explicado también, se está considerando un artículo para ampliar la posibilidad de retiro de los depósitos de las AFPs, los fondos privados de pensiones. Nosotros ya en una norma anterior permitimos a través de un decreto de urgencia que los trabajadores que ya no estén laborando, que no estén en planilla, puedan retirar hasta dos mil soles. Pero era si tenían más de seis meses sin aportar a la AFP. Ahora la norma que hoy está aprobada pueden retirar todos los trabajadores que hayan dejado de laborar, así hayan dejado de laborar hasta el último mes. Si tienen menos de dos mil soles como aporte, pueden retirar todo. Y si tienen más de dos mil soles en aporte, pueden retirar hasta dos mil soles. Eso es si no están trabajando. Pero los que están trabajando y siguen en planilla, si su sueldo es hasta de dos mil cuatrocientos soles, pueden también retirar dos mil soles de sus aportes a la AFP. ¿Qué quiere decir esto? La primera norma que dimos en un decreto de urgencia anterior alcanzaba y beneficiaba a tres millones setenta y siete mil aportantes al fondo de pensiones. Con esta norma tenemos más o menos incorporados a ese beneficio alrededor de dos millones y medio de aportantes más del sistema privado de pensiones. Entonces, son cinco millones y medio de personas que pueden retirar hasta dos mil soles, que son los que realmente necesitan. Sabemos que los aportantes al sistema privado de pensiones son más o menos seis punto cinco millones. Entonces, un millón que son los que están trabajando y que ganan más de dos mil quinientos soles mensuales o dos mil cuatrocientos soles mensuales son los que ellos por el momento no tendrían esa facilidad. Así que estamos haciendo este esfuerzo. Eso significa una autorización de un retiro del fondo de pensiones del orden de los entre ocho mil quinientos a nueve mil millones de soles para que puedan también ser un alivio en este momento difícil por la cual todos estamos pensando. Manifestar hoy día también es ya la segunda semana de las clases remotas que hemos establecido en el Ministerio de Educación. El inicio fue bastante auspicioso el lunes, martes, miércoles la semana pasada. Luego se interrumpió precisamente por los días de de jueves y viernes santo, ¿no? Pero hoy se retoma con más fuerza porque también la Asociación de Medios está colaborando también con una hora de su programación para dar los contenidos que requiere. No dudamos que esto va a ir mejorando gradualmente. Vamos a hacer el esfuerzo de llegar a toda la población estudiantil de inicial, primaria y secundaria para que puedan acceder a a sus conocimientos que también ellos lo reclaman. Sabemos que en algunos casos en particular va a haber mayor dificultad que en otros, pero para eso estamos, para encontrar la solución a las dificultades. Hay que tomar en cuenta que es claro que para salir de esta enfermedad necesitamos el distanciamiento social y donde más acercamiento social son precisamente en las escuelas. Entonces, todavía es una de las actividades que va a demorar en retomar su actividad normal presencial, pero como queremos no castigar a los alumnos con la falta de conocimientos, es que estamos a través del Ministerio de Educación haciendo todo el esfuerzo para llegar a este objetivo. se han adquirido una serie de materiales necesarios para poder combatir esta enfermedad. Por ejemplo, se han hecho algunas adquisiciones también aquí en Brasil. Ante la dificultad de la entrega de los proveedores, se ha dispuesto que un avión de la FAP vaya directamente a Brasil a traer este tipo de materiales que son tan necesarios y tan importantes para el Ministerio de Salud. Hay una adquisición importante que se ha hecho también de materiales de equipos de protección para el personal, más pruebas para tener una mayor cantidad de muestras a nivel nacional que están en China y que hubo algunas dificultades la semana anterior, pero comentan que ya para el día de mañana está superada y estamos también reabasteciendo, que es necesario, porque los materiales se van acabando y entonces necesitamos reponer los stocks para poder atender como es conveniente y como corresponde. Como ustedes pueden apreciar, después de cuatro semanas tenemos que hacer una evaluación que hoy día se las hemos presentado y siendo esta evaluación objetiva nos permite avisorar de que si reforzamos nuestro comportamiento en estas dos semanas, si cubrimos los espacios que tenían todavía espacio de mejora, podemos lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Depende de todos. No es que hayamos superado esta enfermedad. No, estamos todavía en pleno proceso. El esfuerzo. El esfuerzo de todos los peruanos rinde sus frutos, pero todavía no hemos cumplido la meta. Si alguien se confía con una tendencia a la baja en las curvas de hospitalización, de cuidados intensivos o de letalidad, entonces el efecto sería contraproducente. Aquí la intención es siempre hablar con la verdad a la gente, a la ciudadanía, como siempre lo hemos hecho. Sí, hay una mejora en la tendencia en la curva, pero estamos lejos de lograr el objetivo y son claves estas dos semanas. Por eso estamos tomando decisiones en conjunto para poder controlar a los que den positivos, pero mucho más intensamente. Por eso vamos a poner multa a los que no cumplan lo que está dispuesto por las normas y lo que hemos dado en las anteriores disposiciones que hemos hecho llegar. Entonces, si logramos todos reforzar nuestro comportamiento, mejorar el nivel de responsabilidad de todos los peruanos, yo estoy seguro que vamos a vencer de esta situación tan complicada por la que está pasando todo el mundo y nosotros también. Pero tenemos la fortaleza, tenemos la convicción, tenemos la voluntad de encarar este enorme reto que estamos trabajando juntos y que con una visión nacional que es importante, porque si bien el virus llegó por Lima, ahora está en todo el país y la respuesta tiene que ser así, en todo el país, con responsabilidad. Problemas hay, por supuesto. Ahora uno de los problemas que tenemos es que hay grupos de personas importantes, de ciudadanos que son de Piura y están en Lima, que son de Junín y están en Huancabelica, que requieren retornar a su región de origen y entonces esperaron quince días. Han esperado quince días más y ahora nos llegan documentos, nos llegan pedidos, permítanos regresar, tomennos la prueba de que estamos bien, pero queremos llegar. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos que analizar ahora. Pero como tenemos que trasladar gente dentro del mismo territorio, porque las fronteras están cerradas hacia los países vecinos, tenemos que conversar con las autoridades regionales y locales para buscar un mecanismo para que por humanidad también podamos ver que las personas, con la seguridad del caso, puedan regresar a su seno familiar. Son tareas, son problemas que se presentan, pero estamos aquí para resolverlos, con voluntad, con responsabilidad, con entrega, como tenemos que hacer los que queremos a nuestro país. Ahora dejamos las preguntas que los medios de comunicación hayan tenido a bien elaborar. Gracias, señor presidente. Iniciamos entonces la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es de Radio Onda Azul de Puno. La pregunta dice, ¿se anunció desde el Ministerio de Educación destinar un presupuesto de 7 millones de soles para la educación virtual? ¿Ese dinero será transferido a las direcciones regionales de educación y UGEL o será centralizado en Lima, ya que las zonas rurales necesitan ser atendidas, como las zonas urbanas, en el tema de educación a distancia? Sí. Por favor, ministro de Educación. Muchas gracias, presidente. Me quería sumar, si me permite, rápidamente a la evaluación de esta primera semana que hemos tenido de la estrategia Aprendo en Casa. Y quería, en primer lugar, agradecer a todo el país, en realidad, a toda la sociedad, por haber respondido tan favorablemente a esta iniciativa. Son muchos los desafíos que tenemos que resolver, sobre todo, en particular, en relación al acceso de los estudiantes de las zonas más remotas y con mayores dificultades de conectividad. Pero estamos viendo todos los esfuerzos para poder resolver ese problema lo más pronto posible. Quería, también, nuevamente, agradecer a los niños, niñas y adolescentes del país que nos están dando un ejemplo, nuevamente, de ciudadanía. En primer lugar, aceptando, digamos, esta situación de confinamiento, pero, en segundo lugar, también, demostrando una motivación muy grande para poder ejercer su derecho a educarse, ¿no? Las fotos que hemos recibido, los videos que hemos recibido de cómo los niños y adolescentes se están comprometiendo con esta iniciativa son muy motivadores para seguir adelante. Y también, ciertamente, agradecer a los profesores que están adaptándose, que están tratando de resolver las situaciones difíciles que se les presentan, sobre todo aquellos que están en zonas rurales y donde hay más dificultad para la conectividad. Y también a los padres y madres de familia, siempre dándoles el mensaje que le den tranquilidad a sus hijos, sus hijas, que confíen en sus docentes, que sepan que hay entidades supervisoras que van a estar también acompañando la calidad de los servicios educativos, sobre todo en el ámbito privado. Una manera de haber podido empezar de manera favorable, o una de las razones, perdón, de haber podido empezar todo este proceso de manera favorable, positiva, es la articulación que hemos tenido con los gobiernos regionales y las direcciones regionales de educación. La mitad del presupuesto del sector se transfiere a las regiones. Las regiones tienen un compromiso importante en la implementación de todas nuestras actividades. Del presupuesto regular, las regiones pueden identificar al día de hoy ya algunos recursos para que puedan usarse libremente en la estrategia Aprendo en Casa, siempre cumpliendo con las reglas de presupuesto público. En el caso de Puno, por ejemplo, de su presupuesto regular, aproximadamente tienen 3 a 3.5 millones de soles que podrían reorientarlos a las actividades vinculadas a Aprendo en Casa. Aparte de eso, a fines de abril se van a transferir aproximadamente 19 millones de soles a las regiones vinculadas al tema de los compromisos por desempeño. De ese monto, el 70% tiene que ver con las actividades que se tienen que dar para la limpieza de las instituciones educativas y un 30% de ese monto puede efectivamente utilizarse para actividades como Aprendo en Casa. En el caso de Puno en particular, aproximadamente tendrían un millón de soles para su presupuesto vinculado a actividades que no están contempladas en las actividades regulares y que pueden reorientarse a actividades como Aprendo en Casa. En ese sentido, sí estamos atentos a que las regiones puedan implementar actividades. Un ejemplo de lo que lo vienen haciendo es que nosotros iniciamos nuestro trabajo con 350 radios regionales y al día de hoy son aproximadamente ya 1.000 radios regionales. Buena parte de ellas gracias al compromiso de las regiones de haber comprometido estas radios en implementación de la estrategia Aprendo en Casa. Gracias, ministro. Por favor. La siguiente pregunta es del diario Perú 21. La pregunta es, ¿el gobierno tiene voceros? ¿Los únicos voceros son el presidente y sus ministros? Porque Farid Matuk, asesor del Comando COVID-19, ha dado declaraciones alarmistas durante la Semana Santa. En otros países, la cuarentena se ha extendido para personas vulnerables, niños, adolescentes y ancianos, pero los jóvenes adultos salen en horarios distintos para trabajar. ¿Podríamos esperar eso a partir del 26 de abril? Por favor, ministro de Salud. Muy buenas tardes. En relación con las declaraciones del profesor Farid Matuk, él las ha tenido antes de ser miembro del equipo de prospectiva del Ministerio de Salud. Las tiene ahora y seguramente las mantendrá en el futuro en su calidad de ciudadano de este país. Ello no representa la voz oficial del gobierno. La voz oficial del gobierno es la del presidente de la República y del sector es la del ministro de Salud y en el caso del comando COVID de la doctora Mazzetti. Valoramos, sin embargo, las opiniones tanto del profesor como de otros profesores y profesoras, científicos sociales, estudiosos de estos temas, porque, como lo hemos repetido en varias oportunidades, recogemos los conoceres, los saberes, las experiencias, para poder orientar la toma de decisiones de política pública que aquí se discuten. Gracias, ministros. Efectivamente, de eso se trata. Aquí somos un gobierno que toma sus decisiones de manera articulada, tomando en cuenta las particularidades de cada uno de los sectores, que tomen en cuenta también las diferencias que existen entre diversas regiones de nuestro país que requieren también decisiones particulares. Entonces, como tal, tenemos una línea clara de acción que la conduce el presidente con su consejo de ministros. Entonces, si estamos en un tema de salud, hay una línea clara de vocería. El presidente, el presidente del consejo de ministros y el ministro del sector. En este caso es salud. Para los casos operativos es la doctora Pilar Mazzetti, quien es la presidenta de un comando operativo y que a la vez tiene sus comandos equivalentes en las regiones. Entonces, eso es claro. Si el tema es de seguridad, para eso tenemos la voz y la vocería del ministro del interior. En temas educativos, el ministro de Educación. En temas de atender a las poblaciones vulnerables, está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y cada quien interviene con mucha claridad sobre el esfuerzo que estamos haciendo para poder superar esta situación tan compleja y difícil. Así que estamos trabajando todo ello. Si algún profesional de diferentes especialidades opina, es reconocida su opinión. Pero finalmente las decisiones se toman aquí, en este espacio, con el informe de las comisiones creadas para tal fin. Así que todas las opiniones que se den son bienvenidas. Pero las oficiales son las que tienen los ministros y los responsables de las comisiones que claramente han sido creadas para enfrentar de manera clara y directa el embate de esta enfermedad. En la siguiente pregunta, el diario Expreso y el diario Correo de Tacna, ambos denuncian casos de corrupción en los sectores de la Policía Nacional del Perú respecto a la compra de equipos de protección personal y hasta de botellas de agua, específicamente en la región policial Lima. Y preguntan qué medidas se están tomando para sancionar y prevenir estas irregularidades. Y respecto al sector salud, sobre la compra de ventiladores con precios cuestionados y hasta triplicados, como en el caso de los ventiladores que compró el Minza en Tacna para el hospital de Ate. Bien, al respecto vamos a ser absolutamente claros. Este es un gobierno que desde el inicio luchó contra la corrupción. Es un gobierno firme y categórico para cumplir ese objetivo. Si encontramos en cualquiera de los procedimientos que estamos estableciendo para poder enfrentar de manera adecuada el coronavirus algún tema de corrupción, vamos a ser los primeros en castigar ejemplarmente a los responsables. En el caso específico de esta información sobre la compra de unos respiradores mecánicos que se habría hecho para el hospital de Ate. Obviamente el hospital de Ate requiere para poder ampliar su capacidad de atención mayor cantidad de respiradores mecánicos. Pero inmediatamente hoy temprano le hice la consulta al ministro y entonces me dijo que era un proceso de compra que estaba en progreso y que efectivamente se habían visto estas irregularidades. Para empezar, que era una empresa que ya los tenía asignados para un hospital en Tacna y que los había recuperado para venderlo a mayor precio ante la demanda y necesidad. Y eso no puede ser. O sea, ese tipo de empresas donde incluso hay peruanos que laboran en ella en un momento de emergencia, de crisis. O sea, eso puede ser tratar de jugar y tener una sobreganancia, sobreutilidad en estas condiciones. Es imperdonable. He dispuesto al ministro para que esa compra se deje sin efecto. O sea, de ninguna manera podemos nosotros avalar un aprovechamiento mercantilista en una situación de emergencia. Sabemos que los precios de los productos, los equipos, los implementos han subido de precio por la alta demanda. Y entonces ahí estamos en un esfuerzo, no solamente dentro del país, sino con la necesidad de todos los países para poder adquirir. Pero eso de que un bien que ya estaba asignado a una región con un precio específico se lo retire para subirle el precio, O sea, eso es inaceptable y no vamos a permitirlo, ¿no? Sobre los detalles a ver si nos puede dar un poco mayor de ampliación el propio ministro de Salud. Efectivamente, señor presidente, y gracias por permitirme ampliar en el tópico. Efectivamente, nosotros identificamos estas y otras prácticas en diferentes niveles en el Ministerio de Salud. Desde lo pequeño hasta estas compras de ventiladores. Lo pequeño, para lo pequeño nosotros hemos desarrollado ya una estrategia para evitar el robo sistemático de los equipos de protección personal que se están dando prácticamente en todos los hospitales del país y es un robo sistemático, cotidiano, que nos está debilitando en nuestro accionar. Para eso se han conformado, se están en proceso de conformación los comités de profesionales de esos hospitales y de trabajadores de esos hospitales para vigilar el uso adecuado de esos equipos. Pasa lo mismo con las pruebas rápidas que el día de ayer, gracias a la intervención de la Policía Nacional, se pudo intervenir una práctica también de robo de las pruebas rápidas. Como usted ha dicho, señor presidente, estamos vigilantes de que el uso de los recursos públicos sea el adecuado. En este caso en particular, nosotros hemos enfrentado igual en el mercado, según las referencias de este proceso de compra, un incremento sustantivo de los precios, pero en todos los ofertantes. Se identificó a esta empresa como la que tenía el menor precio del mercado y la entrega en el menor tiempo posible. Como lo he explicado en este escenario, nosotros también calificamos muy alto la oportunidad porque la violencia de esta pandemia así lo amerita. En términos de oportunidad y de precio, se eligió esta empresa. Sin embargo, en el proceso tuvimos la denuncia de que estos productos habían sido trasladados de otra parte del país y ya habían sido pagados en esa otra parte del país. Nos estaban revendiendo este producto. Entonces, amparados adicionalmente, no solamente en su indicación de que pase a manos de la Procuraduría, amparados en los decretos que nosotros hemos aprobado, estos productos, como ya han sido pagados, estamos evaluando la posibilidad de seguir utilizándolos porque nosotros tenemos la capacidad de mover implementos hospitalarios de un lugar a otro del país, allí donde más se requiera, y que es lo que hemos venido haciendo en el caso del INEM, soportando o apoyando a Tumbes y en otras regiones. Muchas gracias, ministro, pero hay que tomar en cuenta, y eso lo conoce perfectamente el premier, que algunas formas de corrupción no se presentan solo en el Ministerio de Salud, también puede estar en otro sector, y tenemos que responder así con la misma fuerza y energía para que encontrar algún aprovechamiento de esta situación de emergencia, por algún funcionario, algún empleado público, o sea, ser categóricos en la respuesta y ejemplares en el castigo de estos casos de corrupción, especialmente en una situación tan difícil para todos los peruanos. Por favor. Gracias, señor presidente. Para culminar esta ronda, tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, APEP. La pregunta dice, ¿Los profesionales médicos de la comunidad venezolana en Perú han ofrecido colaborar para frenar la propagación del virus? ¿Están evaluando incorporar estos migrantes profesionales en momentos en que escasean médicos y enfermeras, sobre todo para atender zonas alejadas del país? ¿Cuál es la respuesta del gobierno, ante pedido del gremio empresarial con FIEP, de tener manos libres para despedir a los trabajadores, suspender las licencias pagadas y hasta postergar el pago del Fondo de Desempleo, llamado CTS, debido a la crisis por la emergencia? Bien. Pero la pregunta anterior hablaba de una denuncia en el Ministerio de Salud, pero también había otra denuncia en el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, decimos, estos espacios no pueden dejar ningún lugar a duda. Entonces, también yo le pido al Ministro del Interior sobre las acciones del sector para precisamente ser absolutamente transparente en el uso de los recursos públicos. Por favor, Ministro Morán. Muchas gracias, Presidente. Efectivamente, tuvimos conocimiento a través de un programa de televisión de una denuncia que se habían hecho compras irregulares en la Dirección de Administración de la Policía Nacional. La primera compra fue anulada. En la segunda compra, el proveedor entregó los bienes, pero al observarse irregularidades en la calidad del bien, este pago ha sido suspendido. En otras palabras, no ha habido perjuicio para el Estado, pero aún así, se ha dispuesto a la separación de todos los involucrados y para que intervenga la Contraloría General de la República. Para prevenir estos actos, Presidente, me he puesto en contacto con la Ministra de la Producción y a partir de la fecha, la Oficina General de Administración del Ministerio Interior va a centralizar todas estas compras para así evitar que cuando se diseminen compras pequeñas se generen espacios para procesos dudosos. Por otro lado, las empresas textiles de reconocida trayectoria se van a encargar de hacer las mascarillas para el personal policial cumpliendo las explicaciones técnicas del Ministerio de Salud. Y en segundo lugar, antes de venir al Consejo de Ministros, he tenido una reunión con el señor Contralor General de la República y le he pedido formalmente que audite todas las compras que ha hecho la Policía Nacional durante este periodo de emergencia para que trabaje en forma imparcial, objetiva e irrestricta y se encuentran observaciones en el comportamiento de funcionarios o indicios dolosos que proceda a la denuncia correspondiente. Y en tercer lugar, presidente, se ha publicado, nosotros somos respetuosos de la prensa, de su labor informativa, de su labor de denuncia, pero en esta guerra hay dos enemigos, y usted lo ha dicho muy bien, la desinformación y el pánico. Hemos tenido conocimiento por la caráctela de un medio impreso hoy día de una información que no tiene un origen de verdad, una nota de inteligencia que no es verdad. Y por esa razón, yo lamento mucho que con esta actitud se desprestigie la labor de la Policía Nacional. Aún así, y repito, presidente, un eje fundamental de la política de gobierno es la lucha contra la corrupción y la impunidad. En ese sentido, todas las compras de la Policía Nacional van a ser auditadas por la Contraloría General de la República y al respecto también está interviendo la Fiscalía Anticorrupción y el Fuero Privativo Militar Policial para que inicie las investigaciones y sancione ejemplamente a los presuntos responsables. Gracias, ministro. Por eso es que insistimos tanto en el control concurrente o simultáneo de la Contraloría General de la República. Pedimos facultades legislativas al nuevo Congreso y no nos las dio. inmediatamente presentamos un proyecto de ley en el mismo sentido y finalmente fue aprobado. Ya está vigente la ley del control concurrente y simultáneo en este periodo del estado de emergencia. Ya el primer requerimiento fue del orden de 10 millones de soles por parte de la Contraloría para poder cumplir con su objetivo. Ya salió la transferencia y se le ha dado los 10 millones de soles para que la Contraloría pueda desplegar toda su capacidad de control y fiscalización de todo lo que estamos haciendo. No solo nosotros sino también los gobiernos locales que por ejemplo tienen la labor del reparto de las canastas de alimentos de primera necesidad que hemos dispuesto para las personas más vulnerables. Me informa la ministra de Economía que ya hay un segundo requerimiento de transferencia presupuestal por parte de la Contraloría todo el apoyo porque obviamente queremos ojos que vean todo lo que se hace porque tenemos que responder con celeridad ante una emergencia de este tipo pero también con mucha honestidad y transparencia que es uno de los requisitos que hemos puesto para cada una de las acciones que hacen cada uno de los ministerios. La pregunta de la Asociación de la Prensa Extranjera era sobre profesionales médicos de otras nacionalidades. Por favor ministro de salud. Gracias señor presidente. Como ustedes saben uno de los recursos más valiosos para enfrentar esta epidemia es el recurso humano y en recurso humano nosotros hemos tomado una serie de medidas tanto en el área laboral en el área de bienestar también en el área de la seguridad. Sin embargo hemos visto mermada la cantidad de recursos humanos que tenemos disponibles en los hospitales y los centros de salud debido a que también en el área de protección hemos decidido que los profesionales y los técnicos mayores de 60 años o con alguna dolencia que ponga en riesgo su salud se retiren de este riesgo. Esto por supuesto nos ha reducido importantemente el número de profesionales y técnicos en nuestros establecimientos. Nosotros estamos reclutando profesionales de otras nacionalidades que cumplan estrictamente los requisitos de ley establecidos en nuestro país tanto en materia de la colegiación como en materia de su certificación a través de SUNEDU. Cumplieron los requisitos pueden trabajar en nuestro sistema que requiere tanto de estos profesionales en este en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias ministro. La otra era sobre el tema también laboral. Por favor la ministra de trabajo Silvia responde esa pregunta. Sí. Gracias presidente. Ha sido parcialmente respondida en la primera parte la propuesta de gobierno es intentar todo tipo de acuerdo para preservar empleos e ingresos de los trabajadores por eso se descarta de plano cualquier fórmula que facilite o haga de los ceses colectivos una aprobación automática porque eso va a contracorriente justamente el esfuerzo del conjunto en medidas económicas y laborales que estamos aprobando. Con relación a la suspensión perfecta hemos dicho se está contemplando como una figura excepcional viene acompañada de un conjunto de medidas que van a garantizar ingresos a los trabajadores en particular a los más vulnerables así como la importante prestación de servicios de salud que durante ese tiempo el tiempo que dure la suspensión perfecta pueden requerir tanto los trabajadores como sus familias así que es un compromiso y una apuesta del estado por mitigar los efectos en esta crisis sanitaria presidente gracias inicialmente cuando como gobierno determinamos el estado de emergencia y la cuarentena se dispusieron algunas medidas de carácter laboral la primera obviamente era el trabajo remoto y la segunda era licencia con goce de haber pero estaba predeterminado para un periodo de 15 días ahora estamos ya iniciando una tercera etapa que son ya la quinta semana de seis y obviamente el contexto de ayer es diferente al día de hoy y a efecto de ello como gobierno tenemos la responsabilidad de actuar y responder especialmente en medidas de carácter sociolaboral efectivamente desde el día miércoles de la semana pasada a instancia del ministerio de trabajo venimos trabajando una propuesta de carácter laboral respecto a la suspensión perfecta lo que significa que tenemos que como gobierno dilucidar en la defensa del trabajo pero también en la defensa de la fuente que genere ese trabajo es decir buscando el término medio que equilibre y justamente esta norma está encaminada a no abandonar al trabajador sino como estado y como gobierno responsable darle un soporte y que el trabajador no se sienta abandonado esta es una norma que ha evaluado distintos contextos de carácter social especialmente de índole económico y solamente presidente para cerrar en el tema del control concurrente que usted lo ha manifestado en los momentos actuales ponen en evidencia la necesidad de contar con un acompañamiento especialmente de la Contraloría General no solamente desde una perspectiva horizontal o sea para los sectores públicos sean los ministerios sino también vertical tanto gobierno nacional gobiernos regionales y gobiernos locales hoy día se pone en evidencia de la necesidad de este acompañamiento sin embargo como gobierno debemos ratificar una posición firme clara y contundente de ayer de hoy y de siempre una lucha frontal contra la corrupción y no solamente en la denuncia sino también que esto pueda materializarse en las sanciones correspondientes a defecto de ello presidente estamos implementando para esta semana toda una plataforma donde se están transparentando todos los recursos económicos que están siendo destinados en estas circunstancias de emergencia en las cuales se encuentra el Perú es decir montos por programas por proyectos contratos al detalle para no solamente una perspectiva de transparentar la gestión económica sino también para que todos los ciudadanos puedan auditar puedan fiscalizar de cómo se vienen haciendo uso de estos recursos públicos muchas gracias premier muchas gracias ministros ministras que han intervenido es de la forma como venimos trabajando de manera articulada con mucho esfuerzo mucho esfuerzo aquí el reto es muy grande y tenemos todos que trabajar con toda nuestra energía para poder vencer esta enfermedad que si no la enfrentamos juntos no vamos a tener los resultados esperados estamos en un camino que nos permite avisorar un buen resultado si estas dos semanas todos hacemos el esfuerzo adicional que hemos demandado desde el inicio somos conscientes de que la mayoría de la población ha tenido una actitud responsable ha tenido una actitud solidaria para comportarse de manera adecuada respetando las indicaciones que hemos dado como gobierno ha habido también parte de la población felizmente en una cantidad en un porcentaje menor que no lo ha hecho a ellos van nuevamente el llamado no solamente por la multa a la cual van a tener que asumir en caso incumpla sino por un tema de responsabilidad y solidaridad con todos los peruanos no esperemos pasar por experiencias que vemos en otras realidades esto no va a ocurrir aquí en el Perú porque vamos a comportarnos de manera adecuada porque todos juntos vamos a actuar de manera solidaria pensando en cuidar a mí a mi familia pero también a todos los peruanos depende de nosotros son cosas simples las que hemos pedido higiene lavado de manos si salimos a la calle fuera de nuestro domicilio tenemos que tener mascarilla mantengamos la distancia social un metro por lo menos de diferencia con los que circulan alrededor de mí y lo más importante solamente sale una persona en la casa en caso sea estrictamente necesario es tan difícil cumplir esas indicaciones tan simples del cumplimiento de esas cuatro indicaciones simples depende la vida y la salud de muchos peruanos quizás no de uno mismo pero si de nuestro familiar de nuestro vecino de nuestro compañero de labores hagamos todos que este esfuerzo valga la pena depende de nosotros el vencer esta enfermedad vamos por buen camino pero falta todavía mucho esforcémonos hasta el final muchas gracias señoras y señores la conferencia de prensa ha concluido se agradece a los medios de comunicación nacionales y extranjeros por las preguntas remitidas el día de hoy buenas tardes listo muy bien entonces tenemos la